¿Qué es lo que tenemos aquí, amigos? ¡Ah, caray! ¡Bienvenidos, maníacos, a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Link's Awakening! Por fin conoceremos los secretos que guarda el templo. Pero primero quiero mandar saludos con mucho gusto a los maníacos Android, Andy, BatyGamer y a su hija Vanessa, Beto, Brandon, Carlos, Davidcito, el hijo de Carlos, Eduardo, Enzo, Ghost, Itz, Jeremy, Camila, Joseph, Kevin, Laut, Link, Marifer, Martín, Miguel, Nash, Nasset, no sé qué ponerme. Y finalmente a Venancio y a su esposa Dania. También quiero felicitar por su cumpleaños a Azul, la hija de Jessie, Brian y Manol, Joseph, el hermano de Miguel y a Loxir. Amigos, les mando un gran abrazo y espero que hayan pasado un cumpleaños fenomenal. Finalmente, para nuestra sección artística tenemos este dibujo de Manuel y desconozco quién es este tercer personaje misterioso. Pero para misterios, los que guarda el templo del rostro. ¿Están listos? ¡Let's play! ¿Cuál será el sexto instrumento, amigos? No tengo la más remota idea, pero lo que sí sé es que esta semana muy probablemente terminemos con esta aventura. Y por ello tengo dos avisos importantes. El primero es que todos los saludos que me pidan a partir de este momento, felicitaciones de cumpleaños, etcétera, los vamos a acumular para el capítulo final. Y segundo aviso, el día miércoles 9 de octubre, o sea, este miércoles, voy a estar en la Ciudad de México porque fui invitado increíble. Fui invitado a probar de forma anticipada Final Fantasy VII Remake. Lo escucharon bien, estoy totalmente alucinando porque es un juegazo al cual le tengo muchísimo, muchísimo cariño, mucho aprecio. Y para mí va a ser un honor poder ponerle las manos encima antes que, pues, muchísima gente. Así que voy a estar de entrada por salida en la Ciudad de México. Todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de que nos veamos, bueno, que nos viéramos la vez que fui, pues ahora voy a estar ahí como alrededor de 5 de la tarde en Plaza Antara para que los que quieran, pues, que podamos platicar, tomarnos ahí unas fotografías, lo que sea, poder pasarla a gusto un buen ratito, ahí voy a andar, ¿vale? Los que estén interesados justamente en que nos reunamos, mándenme por favor un inbox, ya sea en Twitter, en Instagram, en lo que quieran. Y por cierto, síganme en Instagram, que es donde voy a estar subiendo historias, fotografías, también en Facebook, por supuesto, sobre lo que vamos a poder ver de Final Fantasy VII Remake. Bueno, ya se terminó el comercial, amigos. Vámonos de aquí a ver qué tenemos. Tenemos... ¡Ah, caray! Elefantes que se mueven. No sé, no sé, no sé, no me da buena espina. Creo que esto está mejor. ¡Uy! ¡Ah, caray! Y esos maguitos se parecen a los de los Thundercats. O... Sí, ¿no? ¿Salía en Thundercats? O en He-Man. No, en He-Man. Se parecen a los de He-Man, pero parece que no les hacemos nada. Solo los empuja. Ahora, vamos a utilizar magia también, por supuesto. También nosotros tenemos nuestros... Nuestros trucos. ¡Ah, hijos de su Mouser! Nos van a matar aquí en esta mazmorra. Este, sin haber hecho nada. Pero a ver, se quedan en el mismo lugar. Sí. ¡Tome! ¿Recoger? ¡Ah, caray! ¡Los podemos recoger! Ok, a ver. Vamos entonces a utilizar otra cosa. El Boomerang. Probablemente... Le haga algo distinto. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! El control me sigue fallando. Pero bueno, ya vimos cómo está la onda. Dos Boomerang. Y para su casa. ¡Oh! Tenemos un cuarto secreto. ¡Ah! Y uno de estos elefantes. ¡Rupias, amigos! ¡Rupias! Ya me dijeron, por cierto, muchas gracias, que podemos recuperar nuestra pala. Por una cantidad, creo que de 300 rupias o algo así. Entonces tenemos... ¡Ah, caray! ¡Uf! Esto está pesadísimo. A lo mejor podrías levantarlo si tú... Si tuvieras más fuerza. Nos van a dar otra especie de brazalete más poderoso todavía. ¡Wow! Ok. Vamos a ir marcando aquí que tenemos algo pendiente. Porque luego a mí se me va el avión. Necesitamos el Paua. Y con el Boomerang vamos a ver qué onda con esto. ¡Ah, caray! Es que ya somos... Ahora sí, poderosísimos, ¿eh? Poderosísimos. Tenemos ahí un coprecito. Vale. Ahorita vamos por él. ¿Cómo estás, amigo? ¡Adiós! Vale. Dos y a la goma todos, prácticamente. Ok. Aquí necesitamos un jarroncito. Vamos a traerlo. ¡Ah! Aquí está el jarrón. ¡Ay, ay, ay! Sería el colmo que nos den esos amigos. No podemos permitirlo. No podemos... ¿Qué? ¿Por qué nos quitan el jarrón cuando pasamos de un lado a otro? ¡Ah! Vamos a tener que cargar el elefante gigante para entonces abrir la puerta de abajo. Muy probablemente. Pero bueno. Tenemos esa... ¡Oh! Puerta secreta. Pero a ver, aquí vamos a marcar que también necesitamos la superfuerza. ¿Qué otra cosa? Pues sí, porque acá no creo que... ¡Ah! Sí, flechas, flechas. A ver, vamos a ver si hay algo. Que sea útil. Miren aquí. ¡Ah! Botón. Botón, botonazo. Venga, venga, venga. Un cofre, por favor. ¡Uy, no! Olvídenlo. Necesitamos activar el switch. Pero primero... Que se haga la luz. Primero que se haga la luz y ya luego hablamos. Usted hágase para allá. Eso es todo. Muchas gracias. Tal vez tenemos que eliminar... No. Pero, ¿qué sucede aquí? No, tenemos que cargar al mono este. Y ahorita no tenemos lo que se requiere. Y seguramente aquí nada más... Va a haber... ¡Ay, no! Las cosas no son como aparentan a veces. Santa madre. Están enormes estos amigos. ¿Les puedo lanzar el... ¿Boomerang? ¡Uy! 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 ¡No le hace nada! No le hace ni mauser, amigos. Y se llamaba el juego que les decía que lanzaba como una cosa hacia arriba. ¡Pang! Ya me dijo Cruz. ¿Ya me recordó? No Pong. Pong es otra cosa. Ese es de los primeros videojuegos que salió. Oigan, no puede ser. Necesitamos... ¡Ay! Déjenme regresar. El problema está que si activamos el switch, pues ya no podemos pasar por arriba. Ahora, podré lanzar el boomerang de tal forma que... Que regresando, lo golpea. A ver, ¿qué podemos hacer? Sí, miren, sí funciona. No, no, no. A ver. Ahí les va. ¡Uy! Casi, casi, casi. Yo creo que sí lo podemos lograr. Nada más que hay que pararnos aquí. ¡Oh! ¡Claro! Y asunto... Eh... Semi-resuelto. Porque... Bueno, a ver. Aquí necesitábamos que sucediera justo eso. Adiós. Ah, no. ¿Cuál adiós? No le estamos haciendo nada. Hasta la vista, hermano. A ver, aquí. Condenado maguito. ¡Uy! Casi nos daba, ¿eh? Casi nos daba el condenado. Ahora, ¿por acá podrá cruzar? Sí. Sí puede cruzar, pero... Ah, miren. Nuestro boomerang cruz hasta allá, hasta el fondo. Pero, ¿qué onda? ¡Uh! Vamos bien, vamos bien y ya necesitamos vida, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que utilizar... El mapa, fenomenal. Este, la hadita que traemos. Vamos a dejarlo así. A ver qué pasa por acá. Aunque, bueno, nos convenía los cofres. Bueno, no. Le perdon los jarroncitos. Pero, no, yo creo que... Ay, ¿qué hacemos? Primero abrimos la puerta. Y luego ya... Nos lanzamos para acá. A ver. A ver, quiero pensar que se va a quedar... Abierta. Ay, Link. Por favor, amigo. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Se queda abierta. Sí, tenía que ser. Y aquí, bueno, pues igual con esto. Afortunadamente, nos libramos de estas molestas bolas de fuego. Que vaya que... Nos dieron lata por un buen rato. No, aquí necesitamos igual la superfuerza. Voy a marcar en el mapa que aquí necesitamos ser Hércules. Ahí está. Pero, a ver. ¡Uy! A ver, a este sí le podemos dar con la espada. Así que no hay problema. Y la brúcula. Mapa y brúcula. O sea, vamos bien, amigos. Vamos bien. Y eso me gusta. Está fluyendo el asunto. Ese no sé por qué le pegué, pero... Por algo está ahí, ¿no? Ay, Cobresinski. Ah, caray. Unos caballitos como de ajedrez. Ok. Y esta mazmorra sí que está siendo muy, muy diferente. Oh, por Dios. Hay que regresar. Ahora sí. Van a ver con... Ay, ay, ay. ¡Uy! Sí, sí, sí. Le dio, sí le dio. Antes de tiempo. Toma esa, amigo. Hasta la vista. ¡Uy! Esa nos conviene en este momento porque es como si nos duplicaran prácticamente los corazones. Aunque, bueno. Por un muy, muy breve periodo de tiempo. Pero, bueno. Algo es algo. No hay que quejarnos. Gracias, llavecita. Aquí a la derecha no hemos venido. Según yo, no. Claro que no. Tenemos aquí que rupia, seguramente. Ay, no. El pico petreo, fabuloso. Así ya no andamos dando vueltas. Sí, vemos algún búho. Y, a ver, ¿estos se podrán empujar? Yo creo que sí, pero con las espinacas, amigos. O sea, con el power que no tiene ahorita el pobre Link. De este lado teníamos pendiente lo que había en la cuevita. ¿Recuerdan? Del otro lado. Bueno, no cueva, pues. Del otro lado de las escaleras. Ahora sí podemos cruzar. Sin ningún problema, nada más que... ¡Uy! Cuidado con los maguitos. Ahora sí, condenadillo. Tome uno. Y tomen dos. Hasta la vista, baby. ¿Dónde andamos? En el mapa, por cierto. Ok, la parte más baja. Y aquí hay un cofre. Va a ser rupias. O una llave. Porque no creo que no estén el poder ya. Luego, luego. ¡Ah, caray! El brazalete de la superfuerza. Siguientes que podrías levantar. ¡Hable bien! ¡Levantar hasta un elefante! Pues, literalmente, vamos a andar levantando elefantes. Pero antes de levantar elefantes, aquí debe haber algo. ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Miren nada más! ¡Oh, por Dios! Esto está fenomenal. Ok. ¿Y dónde estamos? ¡Ah! Miren. Regresamos a este punto. Pero con la posibilidad... Pues ya de hacer un montonal de cosas. Vamos a comenzar justamente con esta puerta. Que pues antes no podíamos. Regresamos y... Aquí hay rupia. ¡Ah, caray! Pero no cualquier rupia. Una plateada. ¡Sien! ¡Santa madre! Nos están tratando muy bien en esta mazmorra, eh. Para ser honestos. Me está yendo mejor de lo que pensaba. Eh... Ok. Pues vale. Marcamos este punto. Ya lo podemos quitar. Y marcamos dos puntos más. En donde necesitábamos justamente el brazalete de la superfuerza. Aquí arriba. Sí, aquí era. Justamente para... ¡Uy! Cuidado con estos. ¿Saben qué? No me voy a andar arriesgando. Con permiso. Gracias a Dios. A ver. Según yo ahora ya se deberían de poder mover estas cosas. Pero bueno. Aquí no nos interesa. Creo que habían unas del lado derecho. Ahora, ¿qué onda con estos caballitos? ¡No, no, no lo avientes! ¡Uy! ¡Uy! Hermano. No, pero ¿por qué vuelan así? Ah, es que miren. Hay cuadros negros y cuadros... ¿Ya vieron? Y cuadros blancos. Yo supongo que eso tiene algo que ver. O tal vez no. ¡Ah, caray! Otras cien rupias. Ya tenemos más de mil. Sí, señor. Más de mil. A ver. Tú ven para acá, canijillo. Ya deja de andar molestando. Por algo. Está esa cosa. Yo creo que hay que darle. ¡Uy! No, no se puede. Olvídelo. Y ahí hay que hacer algo con esas piezas. Pero yo creo que nos vamos a encontrar un búho que nos va a dar la pista. Ah, caray. ¿Por qué está tardando tanto en cargar? ¿Se viene un jefe? ¡Ah, caray! ¡Miren dónde estamos! Pero qué demonios. Una caracol escondida. Vaya, vaya, vaya. Nunca me imaginé que estas escaleras llevaran a una mazmorra. Ok, continuemos. Madre mía. ¿Qué les pareció eso, eh? Inaudito. Ya entendí. Es que se mueve como la pieza de ajedrez en L. Por eso se sube. Sí, ya decía yo. ¿Por qué hace ese movimiento tan raro? Si es como el ajedrez, debería de ser aquí. Pero no se coloca en su posición. Ah, caray. No, sí se colocan en su posición. Pero entonces, ¿qué es de suerte de cómo caiga? A ver, ¿de aquí? Ah, ok. Es que había que calcularle nada más la distancia correcta. Ok, muy interesante esta mecánica que hicieron con el caballito, eh. Me gustó. Por donde todo comenzó, pero con tres corazones. Estamos en serios problemas. No sé si nos puedan proteger los elefantillos. Yo creo que sí. O bueno, X. No necesitamos al elefante para nada, ¿no? Ah, claro. Lo pudiéramos encerrar a estos amigos. Ah, no se rompen, no olvidenlo. Ok, ¿aquí qué hay, jefe? ¡Ay, no! Esto estaba en otro juego. No me acuerdo si en Zelda. O, eh, perdón, en Zelda este. Obviamente que en Zelda, sí, en Link to the Past. Creo que sí. Y era un verdadero dolor de cabeza. Uf, menos mal. ¿Nos quitaron nada más un corazón o no? Creo que ninguno, eh. Wow. Tenemos una llave. O sea, no hay problema. Y... Tenemos un co... No, acá arriba va a haber un mini jefe o algo porque es un cuarto solo. Ok. ¡Oye! Vamos a eliminar a los monitos estos para que dejen de salir fueguitos. Ya. Ok, 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 ok. Bombitas. Menos mal que dejen de salir los proyectiles porque si no, sí la tendríamos complicada. A ver. ¿Y tú quién eres, amigo? Ah, ¿quieres jugar rudo? Ah, caray. No le hacemos nada. Vamos a tener que agarrar su super bola. Probablemente sí tenemos que agarrar. Lánzala, lánzala aquí, amigo. Vamos a jugar. Ándele. ¡A los quemados! Vamos a jugar a los quemados. Ay, pero espérate, espérate. Hijo de tu, Mauser. ¿Qué pasaste, eh? No, 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 no. Ya. Vamos a chupar faritos. Eso, muy bien. Ándele, papito. Ándele. 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 Me lo estoy acribillando. Bueno, no, mejor ya no me burlo porque luego me va. Uy, me va mal. Ven aquí, canijo. Qué divertido, eh. Me encantó este jefe. No duró nada, pero es todo divertido. Eso de jugar, pues sí, quemados, ¿no? Se llama el juego este. Vamos a... Ah, caray. Miren, aquí hay como una entrada hacia quién sabe dónde. Vamos a investigar qué es. Pero vamos a equiparnos el boomerang. Ya no tenemos nada más que el ungüento, eh. Ahora sí estamos en problemas. Sí, tenía que haber algo. Tenía que haber algo. A ver, por acá, nada. No. Pero me intriga saber a dónde lleva esto. O sea, solo era como para justamente confundir a la persona que entrara de que te regresaba en un bucle infinito. No, pues el camino es aquí. Uy. Vale, vale. Boomerang, boomerang. Hasta la vista. No, ya con esto le quita la dificultad al juego. No deberían de poderse eliminar los fuegos, eh. No, no deberían. Pero qué bueno que sí. Ok, ya está. Necesitamos... No, aquí hay una llave. Aquí hay una llave. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Hijo de su mauser. Ahora sí me propinaron uno. Vamos, Link. Bien, amigo. Bien, 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 bien. Ahí cubres perfecto todo. Muy bien. Lo bueno es que tiene un rango bastante amplio de ataque. Eso la verdad es que favorece muchísimo. Abriremos... Yo digo que sí, ¿no? Vamos a abrir. Y vamos a revisar qué nos convendría. Este es un atajo. Finalmente aquí ya habíamos estado. Y este sería otro atajo. Aunque no, miren, creo que aquí no habíamos estado. Porque ahí hay un... Uno de... ¿Cómo se llama? Un búho arriba. No recuerdo haberlo visto. Pero sí, esto sí lo vimos. Ay, es que me estorbo este. No, volteate. Ay, por Dios. Me lleve el tren, amigos. No, es que el control sigue apuntando para otro lado. Condenados Sticks. Sí voy a checarlo de si tiene garantía o no. Porque es muy molesto, ¿eh? Muy molesto. Fantástico. Ahora que ya nos van a dejar pasar. Maravilloso. Pero no tiene caso que vayamos a la izquierda. Ah, ¿cómo de que no? Aquí nunca habíamos estado. Aquí hay que correrle, yo creo. Con permiso. ¡Chin! Pero no tanto. Ok, ese ya está listo. Ya está listo para atacar, pero... No contaban con nuestra astucia. Conejitos del mal dormir. Yo creo que con el boomerang, pues ya va a ser súper fácil también. Aunque no les hace nada como tal. Si paralizamos a los tres, ¿hace algo? Ok, ahí le damos a uno. Y con bombita yo creo que también podemos... Oye, tranquilo, tranquilo, amigo. No, vamos a darle con bombita. Ahí te va, Papu. Tres, dos, uno. ¡Cabum! Claro que sí. Mapa. Mapa, mapa, mapa. No sé qué convenga más. Hacer si abajo o arriba. Yo creo que arriba porque tiene un... Un tope. Ese camino, o sea, un final. Y... Necesitamos esto. Uy, por eso les decía que qué bueno que se destruyen los fueguitos. A ver, ¿ahora sí ven acá? Adiós. Ah, bombas, bombas, claro. ¿En serio no las puede agarrar? Pues si la sombra está aquí. Tal vez así. No. Olvídenlo. No brinca más alto. Brinca más lejos. Cuando andamos corriendo nada más. Así que bueno. Ah, ok. Ya. Era así. Ok, y este es el final del camino. Muchas gracias. Este ve hacia abajo. Entonces no. El movimiento lo hace hacia abajo. Y este lo hace hacia arriba. Ese sí va a caer perfecto. Ya, ya le agarré la onda. Y como la carita del caballito este está hacia abajo. No, mentira. Ahí estaba viendo hacia arriba. Bueno, a ver, primero lo primero. ¿Rupia de oro? Obtuviste 300 rupias. ¡Qué emoción! Pues sí, la verdad es que sí. Esta sí da mucha emoción. A ver, ahí está mirando hacia arriba. Ahí está mirando hacia abajo. ¿Ya vieron? Ahí está mirando hacia enfrente. Ah, ya. Es que es hacia donde esté mirando la cabeza del caballo. Sí, 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 sí. Todo tiene su chistecito. Como de que no. Y... ¿Cómo para qué bajaríamos a darle a este? No le veo ningún sentido. Pero bueno, pues regresemos a esta parte. Y es justamente por aquí. No inventen otra vez estos amigos. ¿Qué era? Lanzarles bombas, ¿verdad? Bueno, no lanzarles. Ponerles bombas. Póngase una, amigo. Que le aproveche. Se la dejo por ahí, por sí. ¡Uy, sí! Apenitas. ¿Tú qué onda? ¿Ya estás comiendo o todavía no estás comiendo? Ya, ya está comiendo. Recuerden que tardan como que en abrir la boca. A ver, este como que ya tiene hambre. ¡Ja, ja, sí! Eso hay que agarrarle el timing a la cuestión esta ya. Este como que ya también le va a dar hambre. ¿Este? ¿Todavía no, amigo? ¿Tú tienes hambre? Uy, no. Casi le daba, pero no. Vamos. Ahí, cómetela, cómetela, amigo. ¡Uy! Apenitas. ¡Ah, pues ya! Evidentemente lo complicado de los minivoces y todo eso es encontrar la forma de eliminarlos. Ya que lo sabes, pues ya se convierte en algo totalmente de trámite, de trámite, como se dice. A ver, vámonos ahora. ¡Ah, caray! Ok, ya, 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 ya entendí. Digo, tampoco es de que fuera ciencia, ¿verdad? Oiga, no, no tenemos llave. Vamos a tener que bajar. No nos queda de otra y después volver a subir hasta acá, pero ya con la llavecita. Me lleve el tren, amigos. Vamos a tener que dar una muy buena vuelta, pero no sin antes revisar la parte baja. Porque puede haber, pues sí, algo útil. Hay una puerta, de hecho. O sea, no solamente algo útil, sino hay un camino. ¡Ándele, papá! Bueno, a ver, no me quiero quedar con la duda de si hay o no unas escaleras aquí. Bueno, no escaleras, pero sí bombas. Y nos llevamos, por supuesto, nuestra bellota protectora. ¿Y acá qué? ¡Oh! ¡Ay, hijo de su mamá! Tranquilos, amigos. Ah, ya tenemos el boomerang. Ok, ok, ok. Ahí les damos a los... Menos mal que... Chin, chin, chin. Lo tiré muy mal, lo tiré muy mal. Menos mal que teníamos la bellota protectora, ¿eh? Porque si no... Estos amigos bajan como dos o tres. No sé cuántos corazones, pero bajan bastantes. A la izquierda es como para regresar al inicio del todo. Entonces, vámonos mejor abajo. Y... Tenemos al primer búho. Si los obstáculos te bloquean el camino, salta sobre ellos con brío. Ok, gracias, amigo. Por la ayuda, vamos a brincarla acá. A brincarla acá. Y listo. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Uy, mamacita santa. Pero ahí viene. Cuidado, hay que correrle porque viene de regreso. ¿Y ahora qué? Ah, por Dios. ¿Un ungüento secreto? Pero ya tienes uno. Será mejor que lo dejes. ¡Ay, qué poca abuela! No sabía que se podía hacer eso. Ahora sí, venga. Vamos a ver qué hay por aquí arriba. Y... ¿Y por qué nos hicieron dar toda la vuelta? Yo creo que debe de haber algo muy especial como la gran llave. Porque si salen con una llavecita pequeña, pues, ¿de qué sirvió? ¡No se abre! A ver. ¡No se abre! Este amigo nos tiene que decir algo. A ver. Si el cofre está cerrado y sellado, intenta lanzarle un cántaro. ¡Qué demonios, amigos! ¡Qué mazmorra tan rara! Obtuvimos la gran llave. Ahora podremos abrir la guarida del jefe. En el cuarto de los pisos estos que se giran, no fuimos hacia abajo. ¡Ah, caray! Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Lanzarle algo? Ah, ok. Se tienen que morir todos los enemigos del cuarto. Pero bueno. Nos está ayudando la aspiradora esa a eliminarlos, ¿no? Sí, ya. O sea, no tuvimos que hacer nada. Por cierto, cuando nadamos cerca de la entrada de la mazmorra, fui por corazones. Para ya no tener que dar vueltas y pasarla a la primera. Aunque creo que le quité la dificultad. Porque de por sí ya se nos está haciendo muy fácil. Por todo el poder que ya traemos. Uy, tranquilo, tranquilo. Y pues bueno. Estarme llenando de corazones creo que no fue la mejor opción. Vamos a ver si sirve con el... No, con ese no. Ok, con las flechas. No, nada. Ah, caray. Ya ven, ya nos quitaron todos los corazones. Qué bueno que sí, güey, por corazones. Ay, hijo de tu maus. Oigan, anda muy, muy agresivo ese amigo, ¿eh? Muy agresivo ese amigo. Déjenme pongo... Un poquito de esto. Hombre, qué bueno que fui... Retiro lo dicho. Que se nos estaba haciendo muy fácil y que no sé qué. Siempre que ando de hablador, algo pasa y me calla la boca. Me encanta eso. Siempre, siempre pasa algo. Ok, vamos a... A quitar esto. Y por algo... Están estas dos de aquí. ¿O no? No, creo que no. Vale, 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 vale. Pues vámonos con el boomerang. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amigos? Ah, caray. El rostro. Por eso se llama el templo así. Vale. A ver, inútil. ¿Quieres saber cuál es mi punto débil? Casi hablaba de más, como siempre. Ese es como yo. El semblantío. Semblantío. Tu punto débil debe ser tus ojitos. O con los jarroncitos. A ver, primero hay que eliminarles sus... Claro. Sus pisos estos horribles. Y ahorita descubrimos cuál es su punto débil. Qué bueno que fuimos por corazones. Vale. Ah, caray. Ahora están los jarrones. Pero qué des... Ah, caray. Bueno, este amigo ya se está pasando. No le puedo pisar la cara. Una bomba en su carita de Helox. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? A ver, ahí te va una bombita en tu cara. ¡Tome! ¡Ja, ja! Claro que sí. Aunque me está golpeando de más, ¿eh? Me está golpeando de más. Y eso no... Uy, justo en medio de tus ojos te vamos a abrir el tercer ojo, hijo de Tupín Floyd, a punta de bombazos. Chin, chin, chin. Vamos a ver si lo conseguimos sin tener que agarrar otra. No, 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 no. Es que sí me está reventando, ¿eh? Lo bueno es que baja poco. Baja muy poco, de hecho. Un corazón, cuando otros jefes estaban ya bajando mucho más. ¡Ay! A ver, ponme atención. Si el pez del viento despierta, todo lo que existe en esta isla desaparecerá para siempre. Y cuando digo para siempre, lo digo en serio. ¡Adiós! Ok, ok. ¡Madre mía! Pues ahí está, amigos, nuestro corazón número 16. Y nos faltan dos mazmorras más, dos instrumentos. Sería 17 y 18. O sea que por ahí nos faltan dos contenedores más con piecitas de corazón. Pero pues ya no es nada, ¿eh? Nada. Estamos haciendo casi al 100 en este juego. ¡Ay! ¡Ay, miren qué interesante! Tenemos el triángulo de coral. ¿Y este qué? Vamos a ver cómo suena. Le estaba haciendo como le hacen los de Madrid, ¿no? ¡Ta, ta, 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 Madrid! ¡La montaña! Nuestro nuevo objetivo, la montaña. Algo te llama desde la montaña. Y ahora con el nuevo brazalete del superpoder, pues vamos a poder ahí abrir justamente por donde andábamos husmeando, si no me equivoco, en el capítulo anterior. Los monstruos de los monstruos de la isla temen que el pez del viento esté a punto de despertar. El poder de los monstruos es real. Podrían conquistar la isla y acabar con quien se les oponga. Y ese día podría estar muy cerca. Ve a la torre de la montaña. Hazlo sin demora. Pues ya sea que sea un sueño, una ilusión o no, amigos míos, el viaje está a punto de culminar esta semana. Y por ahora hemos llegado al Game Over, así que nuestra aventura hacia la montaña tendrá que esperar para el siguiente episodio de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Suscríbete al canal!